Hola chavales, bienvenidos a un nuevo video, disfrutar del nuevo video con la iniciativa esa que os planteé el otro día que era el concurso de memes aquel en el que yo y Alphalion que encontraréis su canal en la descripción, el link de su canal, vamos a ser los jueces, me buscaré otra persona más para que seamos 3 y hay desempate, además vamos a ser los jueces del concurso de memes, entonces el concurso de memes en que va a consistir, pues bueno os voy a poner en la descripción el email al que quiero que mandéis vuestros memes, que bueno yo os recomiendo mucho la aplicación meme generator para hacerlos, es con la que uso yo de hacer miniaturas y tal, está muy bien, viene con plantillas y tal, y los memes tienen que ser sobre Captain Tsugasa, puede ser sobre el juego, puede ser sobre el anime, el manga, lo que sea, y pues tienen que ser hechos, no pueden ser de gente, hechos, o sea tienen que ser vuestros, obviamente habrá gente que seguro que manda hechos y tal, pero tienen que ser hechos vuestros porque la gracia es esa, que cada uno haga sus memes, entonces yo os pondré en la descripción el link, el email al que los tenéis que mandar, que en sí es disousa ctdt, ya sabéis disousa y luego las iniciales del juego, o sea Captain Tsugasa de Team Team ctdt, o sea disousa ctdt.com, lo voy a poner en la descripción, ahí lo vais a tener, pero bueno, por si acaso, entonces vosotros me mandaréis los memes, ya haremos un directo en el que los iremos mirando uno por uno, así para echarnos la risa, y nada, oye, pues es un poco pues para dar un poco la gracia al juego, tal, y lo dicho, que sean memes hechos a mano, yo por ejemplo, mira, os voy a dar un poco un ejemplo, llevo muy tiempos mozos, pues con el meme genera todo el mismo, hice este de la sopa de pollo de gallina blanca, ¿no? que puso los mexicanos, tal, el giro de colmillos, así un poco para hacer la coña, pues cosas así, ¿no? como memes de este tipo, un plan un poco para hacer la coña, pues como para dar un poco, hacer, no sé, algo diferente, así para echarnos unas risas entre todos. Entonces, lo encontraréis en la descripción, todo, toda la información, el canal de Alfa, encontraréis también el email al que tenéis que mandarlos, y un día avisaremos, haremos directo, y los estaremos mirando en directo, pues para echarnos la mofa, y así la gente dice, pues sí, este meme bien, tal, no sé qué, y luego pues, a ver el ganador, sin más, para hacer un poco las risas, un poco así, le meteremos en llamada, tal, nos echaremos unas mofas, un poco así, pues quien quiera participar, para echarnos las risas y tal. Y eso, chavales, es lo que os quería comentar, más que nada, pues un poco la iniciativa esa que estamos haciendo. Así que nada, oye, un abrazo, que todo el mundo que quiera participar, que los mande ahí, si alguno tiene algún problema, que me hable por el Discord, y ya está. Un abrazo y hasta la próxima, chavales. ¡Aur!